En las últimas décadas el Perú y el mundo en general han sufrido una gran transformación que hace que a través de la interconexión, a través de la modernidad, vamos llegando a espacios geográficos que hace 20 años ni nos imaginábamos que podíamos llegar. El mundo se hace más complejo por las relaciones o interrelaciones interdependencias que tenemos. Todo esto dentro de una visión de Estado nos obliga como país a ser modernos y ser competitivos. Las aduanas son las puertas de ingreso de nuestras mercaderías que exportamos o importamos. Y por eso es importante este evento, es importante esta decimosextima conferencia regional en la cual se deben abordar temas puntuales y en el caso del Perú nosotros tenemos retos en lo que es un país con crecimiento sostenido, más de una década que venimos abriéndonos al mundo, tenemos acuerdos de libre comercio con bloques de países y países cuyos productos bruto internos concentran más del 75% del producto bruto mundial. Por lo tanto, este es un desafío para nosotros. En el Perú hemos hecho, por esta razón, entre otras, una reforma tributaria y una reforma aduanera, buscando mejorar los procesos de la cadena logística que sean ágiles y seguros, tratando de esta manera de mejorar la actividad de los operadores logísticos, exportadores, importadores y haciendo de nuestra aduana una aduana moderna y que mejore los tiempos, optimice los tiempos de importación o exportación. Nosotros, además de esto, creemos que es importante tener prácticas comunes. Por eso es que esta reunión es importante, para poder homologar, estandarizar y compartir experiencias y enfrentar los desafíos que tienen las aduanas, como es el contrabando, el narcotráfico, la minería ilegal y otros ilícitos más. Queremos que lo que pase por nuestra puerta de ingreso al país sea lo que dice el exportador, lo que dice el importador y creemos que en el futuro las principales barreras no serán los aranceles, sino será la calidad de los productos. Por eso también incido en que este tipo de reuniones genera expectativas en los operadores logísticos, en los exportadores, importadores que esperan de sus servicios aduaneros un recorte en los tiempos de importación-exportación, agilidad, seguridad y de esa manera podamos nosotros tener un comercio exterior moderno, un comercio exterior que nos permita, como se dice, que nos permita a nosotros integrarnos. Creo que en este sentido que América Latina y Caribe, América del Caribe, estamos dando pasos adelante y tratando de estar a la altura del desarrollo y del crecimiento que hoy día vienen recibiendo los pueblos a los cuales servimos. En este sentido, quiero agradecer la presencia de todos ustedes, quiero darles la bienvenida como anfitrión y que disfruten estos cortos días también de las bondades de lo que es el Perú. Y por lo tanto, declaro inaugurado la 17ª Conferencia Regional de Directores Generales de Aduanas de las Américas y el Caribe, Perú 2014. Muchas gracias. Aplausos.